Breves delegacionales Para hacer justicia a las familias que fueron defraudadas con la entrega de supuestos títulos de perpetuidad en tumbas del Panteón Dolores, los cuales fueron concedidos principalmente de 1985 al 2000, a pesar de que este régimen dejó de expedirse, en 1974 la Delegación Miguel Hidalgo inició un proceso de regularización de títulos de estas fosas. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez Ruiz, señaló que esta fue una práctica de hace muchos años, en la que gestores mafiosos e incluso ex trabajadores del Panteón engañaban a las personas y les hacían creer que compraban perpetuidades cuando en realidad adquirían fosas que vencían a los 7 años. Elementos de la Procuraduría General de la República decomisaron tenis apócrifos, así como armas y cartuchos útiles, durante diferentes cateos en locales comerciales de la colonia Centro de la Delegación Cuauhtémoc. La PGR llevó a cabo diversos cateos para combatir los delitos que atentan contra la propiedad industrial y los derechos de autor, donde fueron asegurados 5.078 pares de tenis que ostentan las marcas de las empresas que se quejaron, todos sin registro de autenticidad. La Delegación Álvaro Obregón y la Fundación Walmart de México celebraron el Día del Amor y la Amistad con adultos mayores de esta demarcación, quienes disfrutaron del evento denominado Danzón en tu Piel, que ayuda a la sana convivencia de este sector de la sociedad. Más de 200 voluntarios y asistentes disfrutaron del evento. A nombre de la jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres, el director general de Desarrollo Social, Amilcar Ganado Díaz, agradeció el apoyo recibido por el voluntariado de esta organización para impulsar este tipo de actividades recreativas y artísticas, reconociendo su compromiso social en favor de los obregonenses. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.